Yo sabía Tómalo tuyo, negra No lo dejes así Guárdalo si tú quieres Es todo para ti Ay, yo sabía Que un día tú me dirías Que yo era el hombre Que tú querías, no sé por qué No lo dejes así Tómalo tuyo, negra No lo dejes así Guárdalo si tú quieres Es todo para ti Ay, yo sabía Que un día tú me dirías Que yo era el hombre Que tú querías, no sé por qué Yo sabía Que un día tú me querías Yo sabía Que un día tú me querías Yo sabía Que un día tú me querías Que un día tú me querías